Nunca vi a la fiscal del distrito hablar con tanta vehemencia sobre el Departamento de Correcciones del Estado al otorgarle una libertad condicional a Richard Cepolio, al haber cumplido solamente una parte de su condena. Lo que ha pasado aquí es una injusticia, dijo la fiscal del distrito. No se puede poner en libertad a una persona como una simple estadística sin ver las circunstancias ni los derechos de las víctimas, algo que debilita la confianza en el sistema judicial. Estamos devastados. Él mató a cuatro personas. Mató a Cruz Contreras, Ana María Contreras, Francine Jiménez y Andre Banks. Aún nos duele y nos duele aún más que este sujeto que venía tomado, que venía a exceso de velocidad. La intención es de que salga en libertad mucho antes de que cumpla su condena. La fiscalía escribió al gobernador, al Departamento de Correcciones del Estado. La excusa fue que le dieron libertad condicional debido al COVID-19. Según Estefan, el Estado les avisó de su intención apenas este lunes que pasó. Hoy Cepolio está en libertad condicional después de cumplir una fracción de su condena de casi 10 años. Desde la corte, el juez Charles Rogers nunca nos trató igual que al Richard Cepolio. Nunca. Se ha pisoteado la justicia, se ha pisoteado la dignidad de los deudos de estas dos familias que fueron devastadas por completo. La preocupación de algunos es que la libertad condicional de Cepolio es por el color de la piel. Pero en este caso, al parecer, el color de la piel, el poder adquisitivo, tener dinero, puede comprar la justicia. Y es el mensaje que no se puede dar. Estefan espera que ese no sea el factor de la decisión de la Mesa de Correcciones en cuanto a la libertad condicional, pero la naturaleza de este caso marca precedentes en cuanto a este tipo de decisiones. Si fuera un mexicano o un negro, la sentencia hubiera sido muy diferente de lo que fue. Y eso lo sabemos. Que al parecer, quien más tiene dinero puede, pues, darle vuelta a la justicia. Y eso es un gran insulto a esta comunidad. En realidad, como dice la fiscal del distrito, no se quiere pensar de que alguna entidad del gobierno judicial actúe en base al color de la piel. Pero como dicen algunos activistas, todavía se ven casos en las cuales algunas decisiones se basan en ese factor. Le regreso con ustedes al estudio. Una decisión muy controversial. Gracias, gracias, Carlos, por esta información. Vámonos.